Aquí seguimos en Noticias al Punto, tome su maleta y vamos a hacer un viaje internacional para conocer lo que pasa en el resto del mundo. Bien, las sanciones de Rusia tras la invasión de Ucrania que ya el próximo 24 de febrero está cumpliendo el primer año de este conflicto bélico que todavía no se ve su fin. Pues estas sanciones supuestamente han tenido un significativo efecto en la economía del país, aseguró este día la secretaria del Tesoro Estadounidense, Janet Yellen. En mi opinión, nuestras sanciones han tenido hasta ahora un efecto negativo, muy significativo. En Rusia también tiene este país un déficit presupuestario significativo, dijo Yellen antes de una reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 en India. Moscú tiene muchas dificultades debido a nuestras sanciones y a nuestros controles de la explotación para obtener el material necesario para rebastecerse de municiones y reparar los 9,000 tanques que fueron destruidos a causa de la guerra, dijo Yellen a la prensa. El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió aumentar la producción militar, contrarrestando estas declaraciones de Yellen, para poder mantener la ofensiva en Ucrania y anticipó la puesta en servicio este año de su último modelo de misiles balísticos intercontinentales, el Sarmat, un sistema que habría experimentado algunas fallas según algunas fuentes. Un discurso anual muy esperado por Putin habría anunciado la semana anterior la puesta en servicio de otros sistemas nucleares sin precisar cuáles y la suspensión de la participación de Rusia en el Tratado Nuevo Smart, el último acuerdo bilateral de desarme nuclear con Estados Unidos. El Sarmat, cuya propuesta está en marcha, había sido anunciada para el 2022. Nos vamos a Israel, donde ese país lanzó ataques aéreos contra supuestos sitios de fabricación y almacenamiento de armas en Gaza este jueves, luego de un ataque con cohetes desde el enclave costero, según dijeron las fuerzas de defensa de Israel. En un comunicado, estas fuerzas dijeron que aviones de combate atacaron un sitio de fabricación de armas en el centro de Gaza, que era propiedad de Hamas, el grupo militante palestino que dirige esa zona. Paralelamente, fue atacado un complejo militar perteneciente a la organización terrorista Hamas, en el norte de la franja de Gaza, que también se utilizaba como depósito para el almacenamiento de armas navales. Nos vamos a Norteamérica, donde el Senado de México aprobó una polémica reforma del mandatario Andrés Manuel López Obrador, que reduce el tamaño y presupuesto del órgano electoral y que la oposición tacha de atentado contra la democracia de cara a las elecciones presidenciales del 2024. La iniciativa que ya había recibido Luz Verde de la Cámara de Diputados fue aprobada por 72 senadores del Partido Oficialista Morena y sus aliados, tras lo cual será enviada al Ejecutivo para su publicación, según informó el Legislativo. La normativa, que recibió 50 votos en contra, reduce la nómina del presupuesto del Instituto Nacional Electoral que organiza los comicios y al que López Obrador acusa de ser oneroso y de haber tolerado fraudes en el pasado. Una protesta antigubernamental en Puno, Perú, en los Andes de esa nación, se convirtió en una fiesta de carnaval con manifestantes y policías rociándose mutuamente espuma y agua, un gesto amistoso que contrasta con la violencia convulsión o la violenta convulsión que vive Perú desde diciembre pasado. Están presentes nuestras costumbres de carnavales, explicó una manifestante que celebraba el carnaval en esa zona. También en esa localidad se espera que se puedan solucionar los problemas que existen actualmente sobre la parte política, también social y económica. Bien, agradecemos su fiel compañía y sintonía en el día de hoy y como siempre, estaremos siempre aquí prestos para llevarles el acontecer nacional e internacional. Usted siga con la programación de Luna TV Canal 53. Nos vemos en la próxima.